Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a una serie que va a ser muy muy larga, la verdad y va a estar bastante interesante Así que bueno chicos, bienvenidos a todo en Call of Duty, primer episodio jugando con todo el sniper en Call of Duty 5, así que nada más, empezamos Bueno chicos, pues primer episodio como ya he dicho antes en la pequeña intro esa que hemos hecho, estamos jugando aquí con nuestra querida Springfield Primera baja con el Springfield, oh my goodness, un sniper totalmente americano, que por cierto no lo he visto ese hombre, no sé como el coño me ha matado Pero tiene pinta de ser hacke, ya sabéis que este juego está super super hackeado, hay muy poca gente jugando la verdad, demasiado poca gente diría yo Pero bueno, vamos a intentar, hola, te la llevaste wey, te la llevaste, ay por la espada tío, bueno, que le vamos a hacer Tienes que estar todos allí, tío, la peña esta Tienes que estar todos aquí ¿Qué onda cuchillar a uno? Ojo de imaginación mía ¿Eso es como si hago así? ¿Te imaginas que lo mato? Opa, te moriste Te moriste wey Me la ha pegado, que cabrón Que buena esa tío, que buena, si señor Vale, 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 bueno chavales, pues nada, Springfield Francotirador americano totalmente, vale, es el primer francotirador que te dan en este juego El cual vamos a disfrutarlo un poquito y obviamente después vamos a jugar con los demás francotiradores, vale Un japonés, un alemán y el PTRS que es básicamente para los tanques Lo cual, bueno, la gente no lo utiliza para los tanques literalmente Pero, ¿cómo he podido fallar esa mierda? ¿Cómo he podido fallar esa mierda? ¿Cómo puñetas he fallado esa mierda? Quiero la revisión de este hombre Vale Pensaba que me había hecho hacker o cosas de esas Que me lo quiero todo de esta peña Ahí arriba hay uno Hay uno por ahí, pero no lo veo, así que Impacto Qué grande Ah, qué lástima, tío La conexión, la verdad que no sé cómo Bueno, la conexión va en verde, tú Locura La verdad que la conexión va bastante, bastante bien, eh Las cosas como son No esperaba para nada que este juego fuese tan bien Mira, para ti Aquí tiene que haber otro No, por cierto, este va para el roundhouse, ¿vale? Casa de máquinas o así La llevaste, güey Tiene que venir gente por aquí Vamos a tirar la piña para acá Esa es buenísima Se la ha comido, que flipas, tío Se ha comido la piña el tío, que flipas, eh Cuidado Cuidado, 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 cuidado Aquí los tanques son como vamos Cuidado Es que me está viendo el puto tanque, el cabrón Hola Qué tiraco Ahí hay uno, ahí hay uno ahí, ¿no? Digo Se me va a matar Vale ¿Me dejas tirarme a mí? Eh No puede ser Oh my goodness Vale, tengo los perros Tengo los perros, tengo los perros A ver, los perros con los tanques y todo ese rollo tampoco van a hacer mucho No van a hacer mucho daño Pero bueno, dentro de lo que cabe, algo es algo, ¿sabes? Así que bueno, intentaremos que maten algo los perrillos Y que no me molesten mucho Porque suelen molestarme y dar un por culo que flipas Va Pensaba que se iba a cruzar en el momento justo, pero no Aquí hay uno Va, por las palas, tío, en serio Pesado el hombre No me dejas tirar los perrillos No Tampoco Uh, un tanque Cuidado Tengo atrás aún Exacto No me dejas tirar todos los perros Ahora me dejas tirar a mí los perros, menos mal Tengo aquí a uno, creo Está vivo, está muerto Y qué lástima Creo que va a cruzar por aquí No Hay hambre Me ha dejado por mentiroso Lástima Holy shit Toma Esos perrillos buenos ahí Por si acaso Ahí hay uno Campeando, ¿eh? Interesante, la verdad Uh 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 ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? What the fuck? Chaval El del tanque es muy pesado Lo he visto, pero tarde ¿Sabes? Esa es la cuestión Eh... Está por ahí Lo que pasa es que... Está ahí, mira Mira Lo que pasa es que no lo veo bien, tío Es una putada Buena esa Va Termina la partida, chicos No pasa nada 16-13 Ha estado bastante, bastante bien Vamos a por la segunda partida Jugando, en este caso Con la Arisaka Ya sabéis Fusil de precisión japonés Let's go Pues chicos Ha tocado otra vez el mapa De Runhouse Ya sabéis que hacer máquinas Y vamos a jugar esta vez Con la Arisaka En este momento Le tengo puesto la... Lo que viene siendo la bayoneta Por el hecho de que... Eh... No le doy No le doy Vale, impacto Vale En el caso de que la bayoneta Me gusta mucho más Que la... Mira de... Que viene de serie ¿Vale? ¿Sabes? Porque ya sabéis que es un coñazo Me va a matar, ¿a que sí? A ti vamos a usarle la pistola A este hombre No Uh, chaval Pero bueno ¿Aquí está en todo el mundo o qué? Tira la piña para allá Bueno, yo no sé cómo me he librado De ese hombre de antes Pero... Lo importante es que le he pegado La bayoneta ahí fácilmente Y me he podido escapar de ese hombre Muy bien Bueno, pues nada Seguimos Continuamos pues Ahí hay un otro ¡Ay! ¡Qué lástima! Acaba de... Bueno, tú y ese ni hojaba Y me ha matado el cabrón ¿Será cerdo? ¿Será... Cerdicalo, tío? ¿Dónde está el hombre? Lo malo de este arma Que también te puede hacer muchos impactos Y eso es un auténtico... Problema, la verdad Vamos a tirar la piña Que creo que hay gente por allí La partida va a terminar ya Vamos a... Obviamente una segunda partida Oye, tío ¿Qué estás contando, tío? Este está muerto Obviamente No esperaba menos de ese hombre Impacto Vale Me acaban de pegar un francotirador Ahí está otro Tiene que haber otro por ahí Exacto Madre mía Holy shit Holy fucking shit Me encanta este sniper La verdad Antes he tenido mucho vicio Con este sniper Ya no tanto La verdad Ya no tengo tanto vicio Con este sniper Pero la verdad Que antes jugaba muy, muy bien La verdad Y nada, chavales No pasa nada Vamos a jugar otra partida Con este sniper Porque yo he conocido una partida bastante corta 7-2 Auténticamente Bastante bien Hemos empezado bastante bien el vídeo Así que nada Pequeño corte Y jugamos en la siguiente Esto no para, chavales Porque aún nos quedan El PTRS El K98 Por supuesto Y el Mosin Naga Así que nada Corte Y regresamos Bueno chicos Mapa de making De noche Vamos a darle caña La verdad Que este juego Me trae muy buenos recuerdos Porque este juego Fue uno de mis primeros Call of Duty El cual me hace Muchísima, muchísima ilusión Poder traerlo aquí todavía Poder jugar a este juego Simplemente la verdad Que me trae Muchísima, muchísima ilusión Que ese Mierda Me ha visto, ¿no? Sí, hombre Obviamente me ha visto el cabrón Así que Era normal Que hubiese visto Vamos, si no hubiese visto Que ese chico Se ponga gafas Porque, vamos Y creo que todavía Sigue ahí, creo Si no me equivoco Ese hombre sigue ahí Si no me equivoco, ¿eh? Llamarme mentiroso Exactamente Llevo uno Pero es que creo que sigue ahí Ah, vale Creo que está abajo En el... Exacto Está ahí Está ahí el Meke 13, tú Uh, la acabo de... ¿La... ¿Ella abajo hay uno? No A ver Que yo mire por aquí Un poquito Acabo de ver a ese Acabo... Vale Sigue ahí el tío Sin moverse, ¿vale? Con el DP-28 DP-28 es una metodidad ligera Que lo sepáis Por si alguien no lo sabe y tal En este mapa También es bueno Ponerse muchas veces Eh... Armas como... Metodidad ligera La verdad Porque vienen bastante, bastante bien Madre mía Como se me ha ido tanto, ¿no? El arma, tío Ahí no Ahí tampoco Déjame arreglar esto, papi Ahí sí Menos mal A ver si... Uh, que lagazo me acaba de ver el juego A ver si aguantamos un poco No sé dónde están, tío Me están tirando de todo Los cabrones estos Vale Aquí como ya sabéis Por el agua no puedo correr Algo bastante influyente En los soldados Creo que todavía sigue habiendo uno por ahí Si no me equivoco Aquí los pasos se escuchan mucho Te acabo de dar, compañero No me jodas Oye, tío ¿En serio? ¿De verdad? Pues nada, tío Que no le doy a ninguno Pues nada, tío Que no... Que no quiero darle, ¿sabes? ¿Alguien va a subir? Vale, está subiendo, creo O va a subir Exacto Dios mío Aparte que me gusta Como matas mucho Este arma, tío Me gusta mucho Me... Me mola Que te mueres Vale, acaba de poner un Claymore Bueno, una Betty en este caso Acaba de poner una Betty Hay que tener mucho, mucho cuidado Guau Que bien la ha hecho este hombre, tío Porque la ha tirado Justamente en el momento exacto De cuando yo he pasado, tío Que la ha mantenido Bastante calentita la piña Y ha tirado la piña, tío La ha hecho muy bien Las cosas como son So... Me enervullezco de gente Que juega bien así Tú mueres Aquí sigue habiendo uno Diego Vale, no explota más Aquí han tirado algo Ay, qué lástima Eh... ¿Dónde está? Está ahí, tío Está por ahí Impacto No le voy a dar ni muerto Dígate en la mira telescópica Y si lo hubiese matado Pero en este caso No he podido matarlo Vale, vamos a esperarlo aquí ¿Vale? La ha hecho muy bien La ha hecho Maravitupendo este hombre, oye Maravitupendo Ahí hay uno Cabrón Te mueves en el momento exacto ¿Sabes? Hijo de puta Tengo las putas manos Súper frías ¿Sabes? Acá con todo lo que se me venea ¿En serio, tío? Qué asco Aquí las betis son muy fuertes La verdad En este juego Matan muchísimo Y aparte que no te puedes No puedes esquivarlas Ni muertos ¿Sabes? Es un punto también Muy positivo O negativo Dependiendo de dónde Estés mirando tú De ese lado Por ejemplo Aquí hay una Menos más que las veo Se me agacha El nivel, tío No está Se está poniendo duro No está Y chaval Le tuviese reventado Va a asomarse por ahí No sé por qué No va a asomar Mira, tonto Estás deseando Yish Otra vez Venga No te vas No se va a asomar No se va a asomar Porque este hombre Creo que lo ha disparado Ups Que me mata ¿Cómo lo ha muerto? ¿Dónde está, tío? No lo veo Si no lo veo Fuera de aquí Si no lo veo Fuera de aquí Vale Esta gente me está jugando Un poco Más cerdo De la cuenta Y no me gusta ¿Sabes? Todos mis compañeros Uy, qué buena Uh, lo ha matado No hubiese esperado Que lo hubiese matado La verdad A asomate Anda Sigue ahí, tío El nota Uich 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 Oye, uno ¿Dónde está el nota? Otro por ahí Qué cabrones Son unos camperillos, eh Ay, qué cabrón Tío Justamente en el momento exacto En el cual me pongo En su puta mira, tío Es que estoy amamonado, tío Cargo a este Que hay uno, eh Tengo que matarlo Con la ballena Qué campero, tío Moverse, cabrones La verdad He de decir Que Habrá poca gente jugando Pero la conexión La verdad que es muy buena Esas cosas se tienen que decir Se dijo Para esto yo Para decirlas Sigue ahí el tío campeando No me jodas Seguramente estará campeando Vale, sigue aquí El nota Le tiro el espiño para allá Me mata a mí El hijo de puta Oye, estas betis Qué coño hacen aquí, tío Alguien me lo explica No sé yo A lo mejor son para Ay, me cargo a ese Y otro más por ahí Alá, 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 alá Alá, alá, alá Ha reventado Cargo a ese Aquí hay uno, creo Otro por ahí Vamos a esperar un poquito Salte, salte, salte Salte, pampi Salte Vale, un momentito Recárgame esto Va con un poquito de lag Vale, voy a esperarlo un momento Yo no tengo prisa Hostia, estaba aquí, tío En serio En serio estaba ahí No me esperaba yo El nota de ese ahí Pero bueno Si se ponen ahí Será por algo Estas gente siguen Con las betis, creo yo No No sigue con betis Porque está muerto Uf Uf, 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 uf Me voy a jugar No lo veo No lo veo Ese tampoco lo veo Están disparando por todos lados, tío Me están disparando por todos lados Otro por ahí Lo acabo de ver Ah, que dice Vale No veo, eh Con la bengala Ese no la veo No veo a la gente Hijo de puta, tío En serio La MP40 La MP40 Es mucha tela, tío Digan lo que digan La MP40 Es la más cheta del mundo Vamos a perder la partida No me gustaría perder la partida La verdad Para que no me engañar Pero bueno Si perdemos Pues nada Perderemos Me quedo quieto No muevo la mira rápido Ni nada Para ver dónde está El enemigo ¿Sabes? ¿Ahí hay uno? ¿O está abajo? Creo que está ahí Pero no me echéis mucha cuenta No me echéis mucha cuenta ¿Dónde está el nota? Por aquí tiene que haber otro Acabo de pasarme por aquí Lo voy a payonetear Uf, chaval Le ha faltado el cantón duro, tío Le ha faltado el cantón duro, macho Vale, quedan dos Tres bajas Tres bajas Y ganamos la partida, eh Attention Oh, shit Dios mío Es un puto matorral Le llaman el matorral humano, tío Madre mía La 19-15 Una partida no bastante buena Para que no me van a engañar Quedamos positivos Ganamos la partida Y vamos a jugar Dos partidas más Bueno, perdón Tres partidas más Las cuales vamos a probar Nuestro querido Mosin Naga Kar98 Y Peter Rez Así que Sin cortes Le damos Bueno, chicos Mapa de Silo Estamos aquí Con nuestro Kar98 Por cierto Este arma sale En el Carodotin Modern Warfare El nuevo, ¿vale? Y nada, bueno Fusil de cerrado Totalmente alemán Y bueno Este es súper, súper conocido Este francotirador La verdad que es bastante preciso La mira que tiene Telescópica Mira, acabo de ver a uno por ahí Otra cosa es el hombre Que la coja ¿Vale? Porque el hombre que la coja A lo mejor es bastante malo Diría yo Porque soy yo Pero bueno Dentro que cabe Bueno, primera baja Por cierto Como el que nos tiene la cosa ¿Vale? Así que nada Primera bajita Me acaban de disparar No sé quién me ha disparado La verdad Porque me han disparado Como un sniper Creo Si no me equivoco Voy a tirar esa mierda Que muchas veces No vale para nada Pero bueno Yo la tiro Porque me hace ilusión Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Vale? Esa es buenísima Esa es muy buena Ese es como el que no ha hecho caso a ese Cuidado con el tanque Cuidado con el tanque Ahí hay uno Creo Ahí hay uno Está ahí Pues déjame recargar esto Ya que no te mueves Recargo Tengo la ¿What? ¡Ah! Que estaba abajo El hijo de puta ¡Lol! No lo he visto No lo había visto Navajazo Que te crió Muy bien Pues nada Vamos Seguimos matando Obviamente Aquí no se para La verdad La verdad que no hay tantos jugadores Como me pensaba Aquí no hubiese visto Eso es un nota Pero ahí hay Exactamente Impacto Están movidos justamente En el momento que no quería Que te mueves Cabrón Ahí hay otro Impacto No lo voy a matar Obviamente No lo voy a matar Por el hecho de que Bueno Es una pared Una madera Y no voy a darle Como me gustaría darle ¿Sabes? Que me mato Coño Que me mato yo solo ¿Sabes? ¡Ah! Por la espalda Tío En serio Oye Este tío está muy rato Campeando por ahí ¿No? Ese hombre no me gusta ir En este mapa Me acuerdo que yo Que había mucha gente Que se subía a las torres Se subían A muchísimos lados Tío Había un montonazo De spots Para subirse Pero no tantas alturas ¿Sabes? Como en este Esos casos útiles Nuevos Que hay ahora Habitualmente Te puedes mover ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿What? ¿Qué sigue hay gente? ¡Yup! Quien y nadie Acabo de... ¡Ish! ¿Por qué fallo Tantas putas balas? Tío No entiendo Fallo muchísimas balas Acabo de ver a uno Me ha visto Ese me ha visto Yo lo he visto Y todos nos hemos visto Aquí creo que hay gente No Están arriba Están arribita Pero ¿Por qué fallo Tantas balas? Pero ¿Por qué fallo Tantas balas? Yo creo que es porque Tengo las putas manos Super frías, tío Las tengo tan frías Es que ni me las siento A veces Es más No me las siento ahora Ah Que ahí abajo Atrás hay uno Vale Increíble Watson Increíble Sí señor Me encanta tu manera De jugar Pedazo de cruz De verdad ¿En serio estás campeando Ahí, tío? Casco de MP40 Tío Si te está la polla Por favor Dejad de usar la MP40 Tío Hay más armas Aparte de la MP40 Y la gente Nada más que se piensa Que solamente está la MP40 Pero no Hay más Y también Están muy chulas Oye Tengo las putas manos Frías Como Como cubitos De hielo La cuestión de todo Es que ¿Habrá muerto ese hombre? Yo espero que sí Porque si no Seguirá campeando ahí Y yo creo que sí Que va a estar campeando Y si no Va a estar campeando ahí Le queda un cuarto de hora Muy bien En el agujero Ni nadie No Ahí va uno Ese hombre ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, por favor? ¿Qué dices, tío? Me matará Ahora ¿Qué dices? Le estoy dando Os estáis dando cuenta Que le estoy dando, ¿no? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Chaval Que me matan, pues Que me matan Y no quiero que me maten Aquí hay un buen sitio Para mirar Pero hay que tener cuidado Me han aparecido atrás Y ese cambio de Y ese cambio de respawn, tío Y ese maldito cambio de respawn ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese cambio de respawn? ¿Dónde están, tío? No los veo ¿Dónde está, tío? No lo veo ¡Oh! ¡Que está hackeado, papi! ¡Que está hackeadísimo ese hombre! Dios mío de mi vida En serio Ay, ya me estrellan a mí Ya me estrellan a mí, tío Digo, coño ¿Dónde hay puñete? ¿Hasta el pavo? Toma, anda ¿Para qué coja el petróleo de la otra vez? Capullo Ah, tío Están campeando muchísimo, tío Esta peña Están campeando mucho ¿Sigue ahí? No, ahí hay nadie Digo, ¿verdad tú que me campea otra vez? Vale, buena Ahí no habrá nadie, ¿no? Vale, uno Sólo te Vale, mía ¿Pero podéis dejar de aparecer por aquí? Ah, ¿qué dices, tío? ¡Qué falso! ¡Qué falso, chaval! ¡Qué puto falso, tío! Eso ha sido muy falso Pero bueno Impacto Hacker Encima de hacker Malo, tío Mira, ya me encontré el primer hacker aquí Vale Obviamente Bueno, salí volando y todo A tope A tope con la cope Vale, muerto Me cuesta bastante hacer Quick cope ¡Ah, qué lástima, tío! ¡Me reventó, güey! A ver, ¿dónde hay gente? Hay uno que está con el tanque Me mata, me mata ¿Te imaginas que le pegas así a uno? ¡Para tu body, papi! Nadie por ahí Sigo viendo tanques Ese perro es todo chetado Buen equipo Matando los perrillos Obviamente Si ellos campean Yo también voy a campear Aquí no veo nada Claro, ya decía yo, tío Que el de antes no moría Digo, ¿qué cojones? Y encima donde se había puesto Y todo, ¿sabes? Que también había un sitio Que, bueno Era imposible de verlo Porque estabas como que ¿Sabes? Como que bloqueado O algo de eso ¡Lich! Iba a pasar otro A ver si está corriendo Uy, casi Casi te la lleva Casi te la lleva, güey No lo veo No lo veo No lo veo Estaba Estaba Con las cosas esas, tío Con los tablones Que no lo veía Vale, esta partida va a terminar Por cierto Y el tío que no muere, ¿sabes? Que encima me toca El gilipollas Los cojones ¡No me mates! Dios mío Ahí tiene que haber Ay, mira Va a aparecer Va a aparecer por ahí En 3, 2 Ahí está ¡Artillería! Se habrá asomado uno Con la torreta Seguramente Tiene toda la pinta Y le habrán reventado Todo lo que viene siendo El trasero ¿Y qué? ¿Hay uno o qué? ¿O qué? Acabas de golpear Bastante fuerte Uy, chaval Mira, te llega la Esa Y vamos Me voy de la partida Ah, termina la partida 20 27 17 Madre mía La colección ahora No está muy católica Pero bueno, chavales Pequeño corte Y ya regresamos Con los 2 NPC Que nos quedan Vamos a ver, chicos Última partida Vamos a jugar 5 minutos con un arma Otros 5 minutos con otra Para que no sea tan, tan largo El vídeo Porque si no Va a ser una auténtica Lo juro Vamos a empezar Con nuestro Mosin Naga Ya sabéis Fusil de cerrojo ruso El cual Espero que Matemos a alguien Obviamente Ese se ha movido demasiado Por eso no lo podemos dar Bueno, también es que Mi mira Es que yo Tengo una presión Ultra mega Guay, ¿sabes? Acaba de pasar por ahí Uno Mi mail ha sido Tío ¿What? Que no la da como ¿No? Bueno, la da bro Eh, what's up, man Coño, tío Tengo que despegar Tengo que meter el cañón En la puta boca ¿O qué? Esa saca los perros Coño Qué rapidez Hostia Coño, qué flipante, ¿no? Llevo a ese Ah, coño, claro Porque el hack Está ahora de mi equipo Sí El hack está de mi equipo Abandonan las partidas No abandonéis, hombre No abandonéis la partida Aquí no veo a nadie, ¿no? No veo a nadie Vale, eso Eso me congratula mucho Eso me congratula mucho Vamos a tirar esto Aquí hay un Nota En el tanque Que obviamente Me cargo un tancado Me cargo a ese Ah, me voy a matar yo Me cargo también a este ¿Dónde están? Aquí No Ya me he ido, tío ¿Qué cojones? Ahí está mi compañero Que no tenga Que no tiene Trucos ni nada Solamente vuela Pero bueno Vale, nada Pues seguimos matando Un poquito Vale Ya sabéis que este sniper Es No muy difícil de utilizar Me gusta bastante Y la mira es básicamente Igual que la ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Lo iba a cuchillar Oye Lo iba a cuchillar Macho No me jodas Nada, chavales Vamos a jugar obviamente Con el PTRS Ya que hemos jugado un poquito Ya habéis visto este arma Tampoco es muy, muy parecida A la Arisaka El sonido es lo único distinto Así que vamos a jugar con el PTRS Porque esta conexión La verdad que va Bastante, bastante de pena Así que nada chicos Pequeño corte Y regresamos ¡Mapa de castillo! Uno de los Mis preferidos mapas La verdad A full No puede ser ¡No! Vale Ya está volando por ahí Hijo de puta Ya se va a cargar A todo Cristo ¿Sabes? No da tiempo Nada Este hombre No hace prisioneros Por lo que estoy viendo No hace prisioneros Ya he abandonado la partida Uno Es normal Oh, la gente que no abandone partida Oh, ya he abandonado Porque claro Si puedo matar a gente Y tal Pues mira Me aguanto y punto ¿Sabes? Ahí va uno por ahí Vaya hombre Qué mala suerte La mía Disparo y me veo uno ahí Solo malo Es de este tío ¿Sabes? Que parte del respawn Muy rápido Y lo hace un coñazo ¿Qué dices? Por ejemplo Este arma Chavales Vaya hombre Coño Otro más Este arma Por ejemplo El PTRS No tiene Asesorios No tiene nada de asesorios Así que Obviamente Es más costoso Bueno, más costoso En plan Que la única Uy, uy, uy Aquí la gente va Va full, eh Por lo que estoy viendo Pero tío Pesa el puto hacker Tío Déjame matar a alguien Cojones Vale Gracias Todo un detalle Oye Poder matar a uno Y que no me den El por culo Tengo que matar Con pistola Tío No me gusta Matar con pistola Pero Es que me hacen jugar Con la pistola Porque se me encierran Los cabrones Se botea ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Sabía yo? ¡Ah! ¡Impacto! ¿Qué dices? ¡Oye! Esos impactos ¿Dónde te los sacas tú, tío? Eso es porque llevan titán ¿Eh? LOL Ahí por ahí creo que hay uno No sé exactamente dónde No puede ser Cago en la madre Que te parió con los putos Bismarck, tío ¿Dónde están? Este Este sniper Me gusta mucho más Para mí es más preciso Que los demás Para mí, ¿eh? Obviamente para gustos colores Pero para mí es mi preferido ¿He visto uno por ahí? ¿O es un perro? No tiene que venir gente por aquí No Aquí ni nadie Entonces tienen que estar todos arriba, ¿no? Bueno, mi compañero, mi... Hijo puta, tío ¿Qué cabrón? No te esperaba yo ahí Había escuchado pasos, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor de cabeza tiene ese hombre! Que se tome una aspirina, por favor Que se... Estoy escuchando a más gente Ahí va uno Uf, qué dolor Qué dolorcito, oye Creo que hay más gente por ahí A ver que ya vea moverse algo Ahí va uno ¡Uy! Casi Casi te lo llevas, ¿eh? Ahí no hay nadie ¿Dónde están, tío? Exactamente están por ahí ¿Te imaginas que le meto así a uno? Qué lástima, tío ¿Dónde está? Se va a meter para adentro ¿Qué dices? Impacto Impacto con el sniper Vale Muy bien Casi me lo hace, ¿eh? No pasa que el chaval me ha hecho impacto Pobrecillo Estoy recargando otra vez, tío En serio Pobrecito El puto hacker, tío Es que es flipante En serio Van a entrar por aquí, creo No hay nadie aquí Estoy escuchando como No sé si son mis pasos O los que hay aquí uno Exacto Ve tú Ve tú Que escuchabas algo, tío Digo, estoy escuchando Algunos pasos, tío Pero no tengo ni puta idea De dónde Cuánta gente hay ahí A ver, un momentito Antes que me mate Va, me he matado ¿Dónde estaba? Vale, está Ya lo acabo de ver No sé dónde está No veo con la de esto Quiero matar a la sin a uno Falta en tres minutos De partida O sea, de eso me está Me está Reventando, tío No hay nadie ahí Ese perro me ha salvado la vida Ese perro me ha salvado la vida 13-7, chicos Aquí tenéis la última partida Con el PTRS Un puto caos La verdad La verdad que bastante caos Por el puto hacker El respongo estaba cambiando Constantemente Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme qué os ha parecido Darle un pedazo de like La verdad que se agradecería muchísimo Porque cuesta jugar mucho A este juego Cuesta mucho encontrar partidas Así que nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Decidme qué Cloudy queréis Nos vemos Próximo Adiós